¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Canın!! ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Vongar! ¡Vongar! ¡Ve! ¡Ale! ¡Vivio! ¡Vongar! 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 ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Va en lugar! ¡Vamos caso de Limbar. ¡Vamosmeda! ¡Más! ¡Vamos! ¡ ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Obrigens! ¡Hongar, sisbubliez! ¡Correct! ¡Hongar! ¡Fré! ¡Hallé! ¡Hongar! ¡Pré! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Tú es, ¿verdad? ¡Pré! ¡Ale! 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 ¡No mal paré! ¡Ale! 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 ¡Ale, si me plie, ¡Ale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Tres! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias!